El noche antes, alistar toda la estación para no perder tiempo en la mañana y para que la cita va lo más eficiente que posita en mi sala porque yo tengo hijos pequeños y durante los años, algunas veces que tenía citas en casa, todavía tenía hijos chiquitos que no fueran a la escuela. Entonces yo tenía que hacer mis citas en un área común donde ellos pudieran estar en mi lista y yo supervisándolos mientras que atendía a mi cita a la misma vez. Por eso nosotros hacemos las citas en la sala aquí. Primero vamos a grabar todo lo que se necesite por el cambio del dispositivo que se encuentra por acá. Eso incluye el paquete para el cambio del dispositivo que contiene todo lo que vas a necesitar en un paquete estéril, la aguja por el cambio del dispositivo, lo que entra a tu piel, yo tengo una doble línea de IV, entonces los taponcitos azul por las dos líneas de mi manguera, los tapones verde que traen alcohol estéril, la selina estéril, ya aprendí que yo en mi caso uso estimadamente 3 a 4 selinas estéril, entonces estoy agarrando 4 porque es mejor sobrar que faltar otra vez por no perder tiempo. Estimadamente usamos regularmente 3 inyecciones de la heparina estéril. Aquí abajo vamos a necesitar guantes estéril por la enfermera. Esos son unas toallas individual que protejan piel sensitiva del pegamento. Y paquetes individual de alcohol estéril. Ahora cruzamos al otro lado de la sala. En este mueble aquí es donde yo hago las citas porque yo puedo alcanzar esta mesa acá o mi enfermera, así como me ve en parada, no tiene que doblarse y agacharse mucho por alcanzar las cosas. También quiero tomar un minuto a felicitar a mi esposo quien ha hecho este mueble. Aparte de ser esposo, padre, quien me cuida y fantástico bailarín, también él hace muebles y tiene muchos talentos. Gracias amor por la mesa. Gracias amor por la cámara a la pantalla para enseñarles otra vez más y contar lo que tenemos para preparar por la cita. Aquí se encuentra bolsa echable de basura, estelina estéril, heparina estéril, tapones con alcohol individual esterilizada, paquete del cambio de dispositivo, el pegamento por piel sensible, dos tapones azul porque yo tengo dos líneas. Si tienes una sola línea, hace nada más una sola tapón azul. Aquí está la aguja por el dispositivo, aquí están los paquetes individual de alcohol estéril. Eso es de mi compañía de ostomía, pero eso es un protectante por piel sensitiva en contra de cualquier pegamento. Si tienes dispositivo en el pecho, línea de pic en el brazo o ostomía, este es un producto que les recomiendo para proteger, hacer menos daño a la piel. Los guantes estéril, laboratorio en caja, contenedor para cosas que no pueden estar echadas en la basura. Yo uso el laboratorio de LabCorp, pero si tu seguro o la conveniencia de donde vives usa otro laboratorio, tu caja va a tener el nombre del laboratorio que usan para tus citas. Por razones de seguridad y previsidad, aquí usé esa bolsa blanca para topar mi información personal de domicilio y identificación médica, pero también en la caja se encuentra un papel ya printeada que trae toda tu información y identificaciones médico que tu enfermera llena cuando está enviando los sangres al laboratorio. Quitamos el tapón. Primero, se encuentra una bolsa si lo tienes que enviar por correo en el caso que tú o tu médica no tienen accesibilidad o tiempo llevarlo a mano en carro. Eso para mí es FedEx, puede ser UPS o cualquier servicio de entrega, depende en donde tú vives. Aquí, el segundo que se encuentra es un paquete echable de uso de una sola vez que mantiene la nivera congelado. Muchas veces, las cosas así pequeñas para viaje o vacación, o si tienes hijos, el tipo de paquete de hielo que tiene en la oficina de enfermera en una escuela, se encuentran estos paquetes congelados. Se puede activar y usar una sola vez en lugar de tener que frisarlo y ocupar espacio en tu nivera que hace muy conveniente la transportación de tus labs. Esos son los tubos de lo que se usa para sacarte la sangre en casa. Esos son la cantidad que yo tengo que sacar cada semana. Aquí en inglés dice laboratorio entre caja. Esto es una bolsa estéril solo por los espesaminas y pruebas del laboratorio. Para sacarte la sangre, tu enfermera saca los tubos y otra vez los pone de repuesto y los encierra por razones higiénicas antes de mandarlos al laboratorio. Últimamente, hay un segundo paquete gelado echable de uso de una sola vez. Entonces, ya de sacarte la sangre y poner los tubos atrás en la bolsa de plástico, te van a poner las pruebas, un hielo abajo, un hielo arriba, poner el tapón. Y así, ella tiene una manera de mantener un médico que llega por cita en tu casa. Probablemente, si eres nuevo y todo eso es primera vez, ni te va a ocurrir tener un lugar de lavar manos limpio, disponible y listo para su médico. Primero, ¿quieres tener algún jabón de mano disponible? Puede ser desinfectante o puede ser de cualquier tipo porque ya en la pandemia estamos aprendiendo y educando que no importa el jabón que sea, lo importante de lavar manos es la duración, temperatura del agua y el cuidado que tomas en la manera que lo haces. Yo en mi casa decido usar toallas echables para que esté higiénico y fácil para mi enfermera alcanzar. Si te gusta reciclar y cuidar más a la tierra o no tienes esos disponibles en el momento, trate de tener una toalla limpio que nadie ha usado al par de la lavamanos listo para usarlo. Si los refieres a un baño o otro lavamanos, les pido que tienen algún jabón de mano disponible y listo, toallas echables por razones higiénicas o si es una toalla de tela, por favor, tenganlos disponible una toalla limpia que nadie ha usado, listo para que secan las manos y comiencen su cita sin perder tiempo. Ya llegó el día de la cita, van a echar de ver que estoy en pijama y decidí usar una que tiene botón. Eso es para que mi dispositivo fácilmente esté accesible y visible para no detener yo otro obstacle más de que nos va a detener de hacer una cita eficiente. Si tienes línea de pique en el brazo, dispositivo en el pecho o algún herido o incisión de que tu médica te tiene que ayudar, controlar o sanar, por favor, les doy el consejo de que traten de poner una ropa flexible que accesa y mantiene el lugar visible por tu médico. Yo personalmente trato de bañar el noche antes o la mañana de una cita porque cuando lavo y se me moja el pelo, el agua puede caer. Y en que yo cubro eso con plástico, como pueden ver en el video de cómo se prepara uno con dispositivo para bañar, siempre cuando este lugar se moja, se te puede despegar el pegamento. Entonces yo trato de aprovechar de lavar el pelo el día que va a llegar la médica, porque en el caso que eso se moja y se me despega, yo sé que entre pocos minutos me va a hacer el cambio y voy a tener uno nuevo que me dura por el resto de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!